Muy buenas noches guayaberos, esta noche estamos explorando una de las casas con una historia demasiado aterradora, en esta casa habitaba una familia de cuatro personas, los papás y dos hijos, se dice que una noche cuando la familia estaba durmiendo unas personas vinieron a incendiar el lugar con la familia adentro, la pregunta fue ¿por qué estas personas incendiaron este lugar? Se dice que el padre del hogar estaba metido en cosas turbias, por esto y por obvias razones decidieron incendiar el lugar con esta persona adentro, lo que ellos no contaban es que el padre del hogar no se encontraba esa noche en esta casa debido a que estaba trabajando, lamentablemente la familia que estaba durmiendo en este lugar perdió la vida debido al fuerte incendio, el padre del hogar al enterarse de todos los hechos ocurridos por su familia y su casa pues no pudo con todo y terminó quitándose la vida ahorcándose, desde eso esta casa se encuentra en completo abandono y se dice que se escuchan ruidos, sombras, lamentos, por eso esta noche vinimos a investigar este lugar para saber que cosas paranormales se encuentran en ella acomoda tus asientos, prepara tus palomitas y prepárate para este video ¿qué onda? ¿todavía tienen las cintas sexuales de este lugar? sí, aquí se pueden notar, son las cintas policiacas de las investigaciones que hicieron en este lugar ¿todavía está la soga donde el señor se quitó la vida? sí, güey esto está bueno para que hagas un video bien perro mira, aquí se colgó la pasión aquí güey, aquí se colgó la pasión chinga, cuidado, no lo agarres, cuidado si, güey, está llenísimo, cundido de avispas no las foques mucho porque se van a enterar le voy a sacudir, cabrón no mandas, güey pasa adelante, güey, pasa adelante aquí, aquí, no va, pasa adelante hola aquí hay un poco más de mierda aquí por vivo porque está a saber de otro lado como que hay cosas de ropa en el interior bueno ¿tú me dices a la izquierda o a la derecha? a la izquierda ahora güey, aquí hay el teaser güey sí no hay el cabo que nos tiraron nos tiraron su tiempo y ven a la derecha güey ¿tira? no, 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 no ahora no se acaba de mirar bueno ¿Hola? Mira, acá viene a lavar a tu ropa hoy. Sí. A ver, vamos a hacer chavos. Yo nos quedo muy bien así. ¿Y esto para qué será? ¿Ah? ¿Y esto para qué será? Vente. Voy a traerlo, por favor, vente. Vente, 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 vente. Vente, cabrón, alguien me responde. Verga. Cabrón, alguien me responde. ¿Escuchaste? Sí, 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 sí. Escuche los pasos, güey. ¿Qué es, güey? Sí, 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 sí. Alguien nos está acechando, güey. Ahí se están escuchando los ruidos. Cabrón, caminaron, güey. Vente, vente, vente. Vente, vente, vente. Vente, vente, vente. Ve, sí, sí, sí. Vente, vente. Ve Ve, vente, vente. Hay que poner las monteras Que lo que se escucha No hay ser un carro que no quiera Lo que veo Y por momentos como que se escucha Que se muevan las monteras Eso te quería preguntar Es lo que les comentaba Aquí quemaron una pancaya Hola ¿Ves cómo destrozaban el baño? Y no es como que estén robando Por atrás igual La boca por atrás por momentos Ya lo que te digo Todo empezaba a romper No sé si pensaba que Es conmigo Porque esto no es tan mal Yo creo que se romper Todo el pobre de las tuberías Claro, muy bueno ¿Cómo se retrasa? ¿Mujer? Miren esto Se ven unas güeyas De la pared Mira acá los huecos ¿Qué intentaron buscar? O sea, no manes Aquí abajo no hay cobre ni nada Claro, güey No hay pobres mentiras allá No será posible Ya no hay obra Ya te le digo Piso Ahora, ya no Es emocionado Puchu, cuchu Salud Ve Hola Ven Vé Ve las huellas Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí Vete Vete Ya es de la quinta, aquí están los papeles. Estuvieron buscando papeles de la casa. Así, va sin aterro, dice. ¿Hola? No te puedo decir que es como que camino a alguien hacia la otra. Aquí se siente más fuerte, güey. ¿En qué hora? Sí, la presencia de alguien. No me voy a enfocar tanto ahí atrás porque hay una luz peña del mundo, güey. Uy, uy, uy. Ya me dejaron aquí. Ya me dejaron acá, ¿por qué? Ya me dejaron acá. No te vayas ahí, yo voy a enfocar nada más. No. No, no, no. No, 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 no. Uy, ¿oí? Escucha el paso, estoy a cabo, a ver apócalo Más en medio Me voy a ver, ¿alguien adiós? Sí, sí, sí Entramos Luz, hay luz, ¿es el carro? No, es el carro Uy, down, down, down ¿Hola? A ver, a ver, a ver ¡Ey! Este me da más miedo, por eso me entigo, güey Cabrón, 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 cabrón Esa pelota la tiraron, cabrón Esa pelota me la tiraron ¿Pelota? Esta pelota de acá, güey Me la tiraron Te lo juro, cabrón De aquí, de aquí me la tiraron para acá ¿Vos, yo vi acá que se murió algo, güey? ¿Vos, yo vi acá? ¿Vos, yo vi acá? ¿Con las que se up oeste? ¿Vas? Puedes mover algo, ya te presento mediante un ruido, te quiero que te acerques, ya te pones un poco de energía, no te permiten que tomes de la mía, puedes tomar la energía de los aparatos. Puedes mover algo, ya te pones un poco de energía, no te permiten que tomes de la mía, puedes mover algo, ya te pones un poco de energía, no te permiten que tomes de la mía, puedes ver, no te permiten que tomes de la mía, puedes mover algo, ya te pones que tomes de la mía. ¿Habrows algo, ya te pones? ¿Habrows algo, ya te pones, ya te pones? Sí, güey. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Apójalo para que lo vea la gente en tu teléfono. ¿Mujer? ¿Hombre? ¿Eres hombre? ¿Eres hombre? ¿Eres una mujer? Verga, se está oyendo algo, cabrón. Sí, güey. En la cocina, güey. ¿Me puedes decir tu nombre? Hola. ¿Qué? ¿Por qué no te quieres comunicar? ¿Tienes miedo? ¿Sí o no? Sí. ¿Hay alguien que te impide comunicarte? ¿No? ¿Puedes acercarte a hablar conmigo? Quiero que te acerques. Vamos a activar este, güey. A ver, es que... No sé, carnal. Tiene como que... Es una pendejada lo que voy a decir, güey. Pero como que yo no la dejo hablar, güey. Espera, como que la están impidiendo. Porque el Rigo ya era lo que te impide hablar y digo que sí, güey. Sí, bueno. O sea, casualidad o no, ahí está. Vamos a usar el Gostup, el otro el que habla. A ver si podemos tener algo. Ok. A ver si el Aguilar es lo que sí. Claro. Sí, vale. Sí, vale. ¿Siente como que cayó el frío y la neblina? Oye, sí, güey. Pero así, sí. Tenebroso, güey. Como que de momento. A ver, prende el Gostup y lo recorremos a ver si nos hace algo. Sí, sí, sí. Ahí está. Vamos a cambiar. Casi no uso la aplicación porque no me gusta. Aquí ya no me gusta. Pero gracias a ver si le gustó mucho la audiencia. ¿Te puedes acercar? Quiero que te comuniques. Quiero que hables conmigo. ¿Se oye? ¡Hijo de ti! ¡Aca, acá, acá! ¿Se oye? Sí, 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 sí. ¡Cabrón! ¡Movieron él! ¡Huele a la lata, güey! ¡Huele a la lata! ¡Viergas claritos! ¿Se escuchó? ¡Solvió a la lata cómo la movieron, güey! ¡Hijo de tu puta! ¡Estoy irisado, carnal! ¡De lo único que me hizo, güey! ¡No, no! ¡Virá a la gente como tres! ¡Estoy vigilando! ¡Sí, verás! ¡Siento la presencia, verdad! ¡Ay, no, cómodo con todo esto, carnal! ¡Tengo que acostumbrar! ¡Estoy bien! ¡Ay! ¿Estás bien? ¿Eras tú la que movió algo en este cuarto? Te pido que me contestes. Acabas de mover la lata. ¿Fuiste tú? Contestame si fuiste tú. ¿A que hay energía para ti? ¿La puedes tomar de los aparatos? No te permito que tomes de la mía ni de la de mi compañero. Acabo de escuchar claramente que muevas esa lata. ¿Erro? No te darías un caballero. No, no te das. No dejo de un espazo, güey. No, 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 me dejo de un papá. Está muy trucha. ¿Me puedes contestar con un sí o con un no? Sí, 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 como que está caminando. ¿Esta lata tú la moviste? ¿Qué necesitas? ¿Estás por aquí? Miren las joyas de la pared. ¿Qué es esto, carnal? ¿Son panadolos? Está raro, carnal. Está muy, muy raro. ¿Dónde? ¿En serio? ¿No? Ahorita voy a cambiar la mía. ¿Esta es la lámpara, güey? ¿Qué dijo a ti acá, no? Necio Eso, escuché que digo ¿Escuchaste? Escuché ¿No, Mara? No, sí ¿Usa una parte y luego podemos usar una parte? No, primero Ah, perdón Estoy en tres ¿Ayer, Benavi? ¿Ayer o antes? ¿Ayer? ¿Ayer? ¿Eres el primer? ¿Usa la huevo? ¿Eres el primer cuyo? ¿O yo lo empiezo? Toma, empiénzalo tú ¿Voy a empezar? Es que todavía no me acostumbro a todo, güey Se me complica agarrar todo ¿Alguna ciudadana tiene alguna mujer o un niño? ¿Alguna ciudadana tiene alguna mujer o un niño? ¿Desde un brutoっていう tiempo? ¿Cuál es esa mujer o un niño? ¿Qué es eso? ¿Por qué se puede hacer? ¿Ayer estás? ¿Qué es eso? ¿En serio? ¿Ya estás? ¿En serio? ¿Qué es lo que no te pide? No hay nada, no hay nada por esto, no hay rastro, botellitas. No hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, no hay nada, no hay nada. Vamos a entrar solos. Ahí está quedado el niño manchado. Eso va a quedar ahí, el niño manchado. Voy a entrar. Ahí entra, ahí entra. Vamos a entrar. 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 Vamos a entrar por esta parte donde estaba asustado al gordito Marina. Vamos a entrar. 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 d Perdón si me muevo mucho la cámara, chicos. Lo que pasa es que me van acostumbrando a esto. Es muy tequioso estar acá. Así es, Grisel. Bueno, parece ser un túnel. Ahorita le voy a decir al niño manchado que se acerque aquí. Porque parece haber algo abajo de la casa. Parece que hay algo abajo de la casa. Ahorita lo voy a llamar. Él está adentro de la casa. Yo estoy a un costado. Acá hay una parte, miren. Esta parte de atrás de la casa no habíamos entrado. Tengo que tener mucho cuidado porque no voy a hacer que salga una serpiente. Me gustaría entrar a la parte de abajo de la casa, pero la verdad es que estamos solos. Uy, ¿se vio una luz allá? Ahí se vio una luz. Hola, buenas noches. ¿Hay alguien allí? ¿Alumbraron acá atrás, brother? Voy, voy, voy. Ven acá, nos archiva. Ven acá, ven acá. Es que te queríamos hacer algo, güey. No, 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 güey. Hay que saber, hay que saber hasta dónde está raro. Allá en el fondo viste luz. Al fondo, pero te queríamos hacer acá algo, güey. ¿Qué hay más? Aquí en este hueco hay un túnel, güey. Sí, ya lo he visto, güey. Pero, ¿sabes qué? Yo la vez pasaba que vine acá, entre estas hierbas, güey, como que iba a asomar a alguien. Pues, alumbraron y ya dejé de alumbrar, pero ya no sabía ninguna. Aquí empezó a hablar, güey. Empezó a decir cuchillo. Sí. Empezó a decir, no, te lo juro, por Dios, está grabado. No, madre. Que no quiere que esté aquí. Vete. Es algo confuso. No me acuerdo qué más, Nico. Vamos a ir. Solo vine, solo me voy. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Vamos a esperar. Acá no voy a asomar a la puerta. Sí, güey, sí. A lo mejor cañen. Hay un machito. ¿Atrás? Hay muchos, hay muchos, hay muchos. Hay muchos, hay muchos. Hay muchos como sabios, como vemos. Hay con los truchas, entonces. ¿Cómo será que era el vaso que nos guía la piedra, güey? Pues, quién sabe, güey.